¿Qué es la piel de gallina? Bueno, ahí me pusiste la piel de gallina. Son sensaciones únicas las que uno tiene cuando comparto cosas con ellos. Yo disfruto, disfruto mucho con cada uno de ellos, disfruto sus momentos, sufro sus momentos, como lo hice con todos aquellos que han integrado a la selección, que han tenido la chance de continuar y con los que no han tenido la chance de continuar, porque en definitiva lo que más le duele a uno es tener que dejar un chico al margen de una lista definitiva cuando hicieron todos los esfuerzos necesarios para poder estar. Es injusto que uno no los pueda atraer a todos, por lo menos a los que hicieron todo el verdadero esfuerzo para llegar. Yo se los dije a los chicos en esta última lista que esta vez no me dieron excusas y no me dieron, no me allanaron el camino para que yo pueda elegir 21. Fue muy difícil, fue muy complicado y los que se quedaron tenían las mismas chances de estar en este mundial como los que están. Yo estoy muy consustanciado con ellos, les tengo un aprecio, un cariño muy grande a cada uno de todos los que han pasado por la federación, con los cuales vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de aportarle herramientas para que ellos sigan creciendo. Yo sé que hay momentos en los que al entrenador el jugador lo odia, no lo puede ni ver y pasó a ser el enemigo número uno. Pero como los entiendo y como yo también he vivido esas etapas y esos momentos, sé que es cuando más los tenemos que ayudar y apoyar precisamente cuando la pelota no viene redondita. Bueno, yo siento que hay un buen ambiente, yo siento que creen en nosotros, pero no tan solo en Marcelo Herrera, creen en Norton Casol, creen en Cristian Salomón, creen en Brianz Camacho, creen en Matías Arnedo, en el doctor Paniagua. Ellos creen en este grupo de trabajo, ellos creen en nosotros, entonces eso va más allá de cualquier circunstancia y cualquier situación. El compromiso va a ser siempre doble y nosotros sentimos la responsabilidad doble de darles respuestas. Lo único que nosotros tenemos que darles a ellos respuestas y mostrarles el mejor camino para que las acciones se concreten. El logro más grande va a ser verlos a ellos desarrollados definitivamente y siendo jugadores profesionales. O sea, el objetivo nuestro está más allá de esta Copa del Mundo. Yo invitaría a todo el mundo a que sueñe su sueño, porque independientemente de que sea fútbol, porque hoy lo mío es fútbol, lo suyo es fútbol y lo de estos chicos es fútbol. Hay mucha otra gente que tiene otras actividades y cumple otros roles en los cuales no sueñan y se frustran y quedan en el camino y lo ven todo negativo. Yo les diría que sean lo que sean, traten de ser el mejor del mundo de lo que hacen. Y para eso hay que soñar. Y cada día ejecutarlo de la mejor manera, levantarse para, más allá de las adversidades, las complicaciones, los problemas, los inconvenientes, que son muchos, que son muchos, hay que pensar en ser cada día el mejor. Es de la única manera que se pueden concretar los sueños. El sueño no se concreta por pura fortuna. Hay muchas otras cosas que pasan alrededor de la vida de las personas, de los individuos, para que se concreten esos sueños. Las dos cosas son difíciles, las dos cosas. Pero por los tiempos que corren, por la realidad en la que vivimos, donde los medios de comunicación avasallaron y ocupan cada lugar y cada momento de una comunicación, por ejemplo, donde dos personas, en vez de contarnos de la vida, estamos mandando mensajes con una tercera persona que quién sabe dónde está. Entonces dejamos de disfrutar el momento, dejamos de disfrutar las cosas lindas que hay a nuestro alrededor por culpa de los medios de comunicación, cuando es una herramienta tremendamente potente que la podemos utilizar en otras cosas, que nos pueden dar más rendimiento. Entonces, en ese contexto, donde han avanzado mucho las drogas, donde los papás modernos nos dejamos llevar por el consumismo, educar y formar personas es muy difícil. Muy difícil porque uno pierde el equilibrio muy fácilmente. Y si eso lo emparentamos con el fútbol, la tarea es doble, porque además de poderlos educar a nivel futbolístico dentro de un campo, primero los tenemos que educar fuera de él para poder ejecutar todo lo que nosotros queramos. Es mucho más fácil ejecutar una acción de fútbol o de cualquier deporte con personas inteligentes o preparadas a nivel cultural que con aquellos que les faltan. Que confíen que este equipo va a dar todo. No prometemos absolutamente nada, más que esfuerzo, sacrificio, trabajo. Lo único que no vamos a negociar nunca es la entrega. Este equipo, por lo menos, entrega va a tener. Después todo lo demás se va a ver dentro del campo y cada uno, como somos todos técnicos, cada uno evaluará, cada uno analizará, cada uno dirá lo que piensa de lo que hace este equipo dentro del campo. Solamente eso. Que confíen en estos chicos que hicieron un trabajo tremendo, hicieron un sacrificio sublime, diría yo. Muchos de ellos han tenido muchas dificultades para poder entrenar cada día, para poder alimentarse cada día, para poder ejecutar un buen descanso cada día. Y sin embargo, tuvieron la valentía para hacerlo y poder estar acá de la mejor manera. Entonces, que confíen en ellos nada más que en eso y que vamos a dejar todo por esta bandera.